Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Continuamos con la presa política Kenia Gutiérrez, quien se negó a salir de la cárcel de Mujeres La Esperanza cuando el pasado 15 de marzo la incluyeron en la lista de las redes de conciencia que serían excarceladas por la dictadura. Esta mujer originaria de Chinandega, activista de la protesta cívica, argumentó que no dejará la cárcel hasta que no se garantice su liberación y la liberación de todos los presos políticos del régimen. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. Ella no quiso salir porque le parece igual que es un insulto, es un insulto que nos estén excarcelando cuando en realidad nos deberían dar nuestra libertad. Ella consideró oportuno mejor quedarse en el sistema penitenciario con las mujeres que quedaron allá que salir. Respetamos su decisión igual a como nosotros decidimos salir, decidimos dar la cara, decidimos que era mejor estar afuera. También la podemos entender porque fue difícil dejar a nuestras compañeras, no queríamos despedirnos. Desde que ella decidió no salir, yo me imagino por qué no hizo. Simplemente estas personas están prisioneras, como ya dije antes, en sus propias casas. Además de eso, el asedio de paramilitares y policías frente a las casas de los que fueron liberados. Y quizá quiso evitar eso para proteger a sus hijos, para proteger a su familia. Además de eso, ella siente que no puede dejar solas a sus compañeras de celda, en este caso Irlanda, Jaycee Herrera, las hermanas Muñoz, que han sido reprimidas, que han sido golpeadas brutalmente. Todo el que es prisionero político, que salga en libertad. Pero no libertad a medias, pues, como le llamaríamos, que casa por cárcel o en régimen de convivencia familiar. No, libertad es una sola palabra, es ser libre. Entonces eso es lo que ellas quieren. Kenia fue detenida el 25 de agosto, por participar en las marchas cívicas de El Viejo y Chinandega. Se involucró en las protestas por el enojo contra las agresiones a los ancianos de León y el dolor por los primeros jóvenes asesinados en Managua. El 18 de abril del 2018, se molestó mucho al ver cómo golpearon a los ancianos. Recuerdo que la miré llorar cuando, porque me dijo, me parece que es mi padre el que veo ahí, cuando estaba un anciano tirado en el adoquinado y un hombre golpeándolo. Pero aún el 20, ella no participó en la marcha del 20 en Chinandega. Sin embargo, cuando murió el niño Alvarito Conrado, igual la miré muy conmovida. Entonces, a partir de ahí comenzó ella a participar en las marchas. Inicialmente, ya se sabe, era contra las reformas al IMSS, pero luego, al ver tanta injusticia, al ver tantos crímenes cometidos por la dictadura y sus cómplices, entonces comenzamos todos a pedir la renuncia de la pareja dictatorial. En febrero, Kenia fue condenada por supuesto financiamiento al terrorismo. Para su familia, las acusaciones son ilógicas, porque ellos carecen de recursos económicos. Somos una familia pobre, trabajadores, pero pobres. Hemos luchado, nosotros teníamos un negocio de venta de motocicletas, era un concesionario en el viejo, frente a la empresa Yasaki, y pues no se vendía gran cosa. Realmente sacábamos solamente para los gastos de la casa, los costos de operación del negocio. En la casa, en el hogar, hay dificultades económicas. Ya ella tuvo dificultades por unos robos en su negocio. Y es absurdo ahora que digan que la acusan de financiar el terrorismo. No sé a qué le llamarán ellos, financiar el terrorismo. La pareja de Kenia recuerda cómo la policía mintió para arrestarla. Llegaron a la finca una patrulla, era como con 15 policías. El portón estaba abierto, ellos entraron. Y a la gente que estaba ahí trabajando, les preguntaron que si ella se encontraba ahí. Lógicamente las personas ahí le dijeron que sí, que estaba. Porque ellos dijeron que necesitaban comprar unos repuestos para motocicletas. Y como ese es su negocio, en eso trabajaba ella, entonces le fueron a llamar. Y ella, pues como no hay nada que temer, ella salió. Y estando ahí junto con ellos, la tomaron de las manos y le pusieron las esposas. Kenia estuvo 48 días en el chipote. Ahí sufrió torturas físicas y psicológicas. Durante su estadía en las celdas del chipote, ella fue torturada de manera salvaje. Desbarataron sus dedos de los pies. Sus uñas, se las dañaron completamente. Ella suplicó muchas veces al médico que la atendía, que se las arrancara porque le dolían más. Pero ella pensaba que al arrancarlas iba a terminar el dolor. El médico no quiso. Obviamente porque al arrancarle las uñas iba a tener señas visibles de que había sido torturada. Entonces él trató de curarle lo más que pudo para que sus uñas quedaran ahí y no pudiera ella demostrar que había sido torturada. En su cuello tuvo señas visibles que fueron vistas por otras prisioneras que compartieron celda con ella. Hasta como al mes, o pasado del mes, pude verla. Hubo una visita, pude verla y hablar con ella. Pero aquella visita era algo limitado, como estresante, incómodo, porque los custodios estaban ahí a menos de 15 centímetros de uno. Y según ella me dijo, no podía decirme todo lo que pasaba porque le habían dicho que cuidado decía. Las torturas fueron terribles. Primero físicas, después psicológicas. Hasta el punto de ponerle un video que hicieron a los niños, a los dos niños de ella y al mío, le hicieron un video desde cerca de aproximadamente unos 40 metros de nuestra casa. Desde ahí tomaron el video a los niños mientras compraban en una venta. Y venían de regreso los niños de comprar. Y el inquisidor, la persona que la entrevistaba a ella, esa persona le decía, señalaba, apuntaba con su pistola el monitor de la laptop y le decía, los voy a matar, y con palabras fuerzas, con palabras fuertes, le decía, voy a matarlos, no te importan. Querían obligarla a hacer un video en el que implicara a otras personas, personas que ella ni siquiera conocía, y algunas personas que al menos había escuchado mencionar su nombre. De Chinandega, del Viejo, Félix Maradiaga, Lester Alimán, personas a quienes ella nunca había visto, más que en televisión, y querían obligarla a que ella dijera cosas en contra de esas personas, y que si no lo decía, iban a matar a sus hijos. En octubre, Kenia fue trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza. Junto a Irlanda Jerez, la hermana Olesia y Tania Muñoz, y otras presas políticas han sufrido las golpizas de los custodios. En La Esperanza fueron golpeadas el día 26 de octubre. Todas ellas fueron golpeadas. Después no puedo precisar la fecha, pero eso creo que fue en el mes de enero. La golpearon cuando intentaba llevarle agua a una compañera de otra celda que estaba muy mal y no tenían agua. Entonces ella intentaba llevarle agua para que tomara algún medicamento y la golpearon también salvajemente, en este caso solo a ella. Durante una de sus audiencias, le dedicó al juez orteguista Edgar Altamirano una postalita que dice, Señor juez, lea el Salmo 58. De que se van, se van, le escribió. El Salmo 58 habla de las injusticias y la opresión de los poderosos y del castigo divino para los impíos. Y el día que a ella la declararon culpable, al tener la oportunidad de hablar, ella también le dijo algunas cosas al juez que han sido virales en las redes sociales. Por ejemplo, le dijo, ustedes pueden fabricar en mi contra las pruebas que quieran, usted puede condenarme a mil años si así lo desea, sin embargo, ante los ojos del mundo entero y principalmente ante los ojos de Dios soy inocente, en cambio a usted, su conciencia lo acusa y lo condena por corrupto. Kenia es madre de dos niños y era un apoyo económico para sus padres ancianos que ya no pueden trabajar. Nosotros ya somos unos ancianos, aquí no hay trabajo, aquí no hay nada, pero ella venía a vernos y ella siempre nos ayudaba. Pero ahora nosotros pues estamos así. El único día que pude irla a ver, que pensé yo verla, aunque yo temblaba todita, pero no pude. He deseado ir, he luchado, pero no he podido. Al mismo tiempo como que hay algo que me desanima, como que me dan nervios, miedo a saber. Desde ese día yo no he podido volver a hacer la lucha para ir. Domingo por la tarde, la policía vino aquí y cateó esta casa. Dice que registraron todo, registraron todo, sacaron ropa, dieron vuelta cosas, en presencia de todos los niños, en presencia de los niños. Eso lógicamente afecta, afecta a un niño y quedaron afectados. Ese día antes de que viniera la policía aquí, yo pasé por aquí antes para ir a Managua y los dos pues salieron tristes y llorando y el menor de ellos me dijo, papá, me traes a mi mamá. Y eso da, duele. A veces uno, como padre, uno mismo como que quiere ser héroe de los hijos, pero no se pudo, no se las pude traer. Antes del arresto de Kenia, ella y su familia sufrieron acoso y amenazas. El hostigamiento era constante en la calle, en su casa y en el negocio familiar. Y se hablaba de que iban a ponernos una bomba en el negocio. Al inicio no le hacíamos mucho caso, ¿verdad? Luego de que iban a quemar las motos, tuvimos que entregar las motos en el mes de junio. Pero ya el día 22 de julio, el acoso era demasiado fuerte, ya mucho asedio. Vehículos que se parqueaban al frente, no bajaban los vidrios, tomaban fotos o videos con sus celulares al local, que no era de nosotros. Nosotros alquilábamos ahí. Entonces, con todo eso, decidimos cerrar el negocio. Después de que entregamos el local, ella comienza a recibir amenazas en su celular. Amenazas como sabemos dónde estudia tu hijo menor. Eso para una madre es terrible. Entonces, tuvo que sacar, tuvo que quitar al niño de la escuela. El niño perdió el año. A pesar de las amenazas, Kenia nunca abandonó la protesta Zuliblanco. El día que se negó a dejar la cárcel hasta que liberan a todos los presos políticos, se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional. Ella siempre ha tenido esa fortaleza. Incluso recuerdo que a veces cuando, tal vez quizás, avisaban o invitaban para una marcha y se sentía, se presentía en el aire el peligro, entonces yo le decía, tené cuidado. Tal vez, quizás, alguna vez le dije, no, no vayas, mejor en la otra. Entonces, recuerdo que una vez ella me dijo, este, usted cree, me dice, que la mujer es solo para ponerse bella. No, me dice. Nosotras también sentimos, también pensamos. Y yo como mujer, también tengo que hacer algo por este país. Eso es lo que dicen los familiares de Kenia Gutiérrez, uno de los símbolos de la resistencia en la cárcel, que está demandando la liberación inmediata de los presos políticos. Gracias.